Cayó con todo su peso. El puente La Torta no soportó la pesada carga de este camión que presta servicios a una empresa constructora. Afortunadamente, el conductor solo resultó con lesiones leves. El colapso tiene aisladas a unas 500 personas de Colfunalto. Niños y adultos deben cruzar por un improvisado sendero. La escuela La Guardia está a seis kilómetros de este lugar. La profesora debe dejar su vehículo, cruzar a pie y esperar la buena voluntad de los vecinos del otro lado. Estoy bastante incómoda porque los profesores, al menos yo que viajo todos los días, me complica la situación. Aquí tengo que contar con el apoyo de los apoderados, dejar mi vehículo a ese lado y ahora que me vayan a dejar al colegio y a la tarde lo mismo. Los enfermos crónicos no pueden esperar. Se hicieron las recetas y este paramédico a bordo de un vehículo particular realizó la ronda para entregar los medicamentos. ¿Le queda todavía la ronda? ¿Le queda todavía que repartir medicamentos? No, tenía un sector más alto que los boldos y ahora terminaba el Colfunalto. Así que el 100% de los pacientes quedan con sus medicamentos ahora. Al menos se pudo resolver, digamos, con buena voluntad, con esfuerzo. Buena voluntad de todos los pacientes, nosotros y todo, y la gestión municipal. En este sentido todos estamos trabajando en esto. Saben que la reposición no será inmediata, por eso, mientras, despejan la única alternativa que tienen para cruzar por este brazo del río. El caso de Mauricio es distinto. Él está postrado en una silla de ruedas, por eso ven nulas posibilidades de conexión. Por lo menos a mí no me sirve una pasarela, y a mucha gente tampoco, porque a ninguno, casi la mayoría no lo sirve, ninguna pasarela. Solamente lo sirve un puente para vehículos, porque yo mismo de acá tendría que ir, una pasarela tendría que ir de aquí al puente y de ahí pasar y buscar otro no me sirve. Eso me implica que tengo que bajar a Colbún y si no tengo puente, ¿cómo lo hago? Tengo, igual me preocupa a mí, a mi esposo como familia, porque es mi segundo hijo, pero de por sí uno como mamá siempre piensa. Y si eso, ¿qué me pasa si me pasara una emergencia en este momento? El puente La Torta tiene unos 35 años. Por este lugar transitan a diario automóviles particulares, pero también camiones con tonelaje que nadie controla. Los talones estaban podridos, las vigas eran metálicas, pero se dieron con el paso del alto tonelaje de camiones, aquí están pasando camiones. El otro día pasaban camiones de más de 30.000, 40.000 kilos por este puente. ¿Y quién lo supervisa? Nadie. Nosotros como municipio nos pudimos decir, ¿sabe qué no pase? Es un camino enrolado, es un derecho público, cualquier persona se puede desplazar, pero con las consecuencias que hoy día tenemos. Vialidad ya está trabajando en una solución transitoria para peatones. Y en los próximos días aseguran que se habilitará un nuevo viaducto para el tránsito de vehículos. Como primera medida estamos colocando una pasarela peatonal en un predio aledaño para que la gente pueda transitar. Y hoy día también traslademos las vigas del puente para que este sea restablecido lo más pronto posible. ¿Cuáles serían esos plazos? ¿Se habla de varios días? Antes del fin de semana va a quedar el puente en condiciones para tránsito vehicular. No es el único puente que le quita el sueño a esta comunidad. Hace unos días les mostramos este panorama. El mal estado del puente Los Boldos en la misma ruta L355 obliga a grandes y chicos a exponer su vida para cruzar de un lado a otro. La situación anterior era que nosotros hacia el oriente no teníamos conectividad. Hay un puente que nos tenía totalmente inhabilitados de poder usarlo. ¿Hacia el Pehuenche? Hacia el Pehuenche. Pero hoy día con la caída de este puente, hoy día ya estamos por el otro lado, por el lado poniente de la comuna de Colbún. ¿El lado de Colbún? Sí, al lado poniente de este camino, donde estamos otra vez con un problema de un puente que se cae, por lo tanto estamos en un encierro total. Pese a que este viaducto se encuentra en manos de privados, el MOP se comprometió a instalar una pasarela peatonal. Los automóviles y carretas deberán seguir esperando por la llegada de ese anhelado desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!